¡Upa! 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 La cumbia emociona La cumbia Cienaguera que se baila en su abezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia Cienaguera que se baila en su abezona Lo bailan en Santa Marta barranquilla La cumbia cienaguera que se baila suavezona No gusta bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona La cumbia cienaguera que se baila suavezona La cumbia cienaguera que se baila suavezona No gusta bailar la cumbia cienaguera que se baila suavezona La cumbia cienaguera que se baila suavezona La cumbia cienaguera que se baila suavezona No gusta bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona No gusta bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona